mis hermanos y amigos quiero grabar este vídeo para enseñarles una bendición que nos ha llegado hemos estado recibiendo palabra profética de que esta iglesia va a ser una iglesia bendecida y la verdad que sí porque miren el día de hoy nos llegó este metal que son andamios nos llegó para poner aquí en la parte de arriba vamos a hacer algo algo bien bonito y vamos a trabajar en lo que es la parte del frente agradezco a mi hermano carlos orrellana que vino con los tres con tres hermanos también de desde san antonio en monja jalapa y vinieron a ayudarnos a echarnos la mano a trabajar con nosotros aquí a aquí donde estamos ubicados y agradecemos a dios porque miren hemos traído este material que dios nos ha proveído y estamos muy de mañana ya desde hoy día lunes ya estamos aquí trabajando con la ayuda del señor vamos a poner los parales y luego pues vamos a seguir poniendo lo que la lámina vamos a poner la lámina y vamos a ver qué más hacemos con con todo este material con toda esta bendición que nos ha llegado rogamos a todos ustedes los que puedan ayudarnos con una ofrenda especial ya que tenemos algunos gastos por ahí que tenemos que hacer hay que comprar por lo menos 10 o 15 bolsas de cemento y necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes bueno que dios me les bendiga que dios les guarde y los dejo con este panorama desde aquí de guatemala una tremenda bendición poderles saludar bendiciones